En el marco de la Semana de las Artes, en el Centro Cultural Editorial, vamos a desarrollar un foro muy interesante que hemos denominado El Paisaje y las Dificultades. El foro intentará aproximarnos a la edición de libros de arquitectura y arte, libros muy específicos, libros con muchas dificultades de edición, a través de los testimonios de un editor, una editora, un diseñador y yo como moderador. Los invitamos entonces en noviembre para este espacio que tiende a profesionalizar la idea de la edición de libros de arte y arquitectura.